Bueno, mi nombre es Rodrigo Fresán, escritor, la nacionalidad no importa, me parece ya a esta altura. Y nada, voy a hablar sobre Juan Carlos Onetti en el contexto de los olvidados del boom, pensando en realidad que me parece que Onetti no es un olvidado del boom, sino es alguien que se dio el lujo de olvidarse del boom, cosa que me parece una decisión más que inteligente y sana. Bueno, yo creo que Onetti en particular y la literatura rioplatense en general es un poco un modelo alternativo al boom, es una literatura que no está tan conectada con la tierra misma ni tiene tantos elementos folk como puede haber sido la peruana o la colombiana o incluso la mexicana, las grandes novelas del boom o las del Caribe también. Tanto Argentina como Uruguay siempre estuvieron mirando más hacia afuera que hacia adentro y mientras las grandes novelas del boom hunden las raíces en el suelo, yo siempre digo que las grandes novelas rioplatenses hunden las raíces en la pared y es la pared donde está la biblioteca generalmente. Onetti se lo puede leer de dos maneras, se lo puede leer como la cosa más siniestra, sórdida y lóbrega y al mismo tiempo la más divertida, tiene ahí un, quiero decir, de tan oscura y tan desalmada y tan desesperada, me parece que tiene una corriente subterránea de gran humor. Y en libros puntuales como puede ser La vida breve, me parece que también conecta con otra de las constantes de la literatura rioplatense que es Lo fantástico, que es otra cosa que aparece en el resto de las literaturas latinoamericanas sino de otra manera. La rioplatense, el fantástico está más presente con cierto influjo europeo o norteamericano. Faulkner también, por supuesto. A mí no me gusta mucho cuando se señala a escritores como adelantados o anticipatorios. Me parece que es correcto, tanto Onetti como Arlt se adelantan al existencialismo. Onetti incluso también se adelanta mucho al nuevo román. Pero me parece que, prefiero pensar que son como escritores singulares, más que adelantados a un movimiento. Vuelvo a insistir, una novela como La vida breve me parece más emparentada, no con movimientos, sino con esa familia como de novelas únicas, que puede ser, no sé, El Bosque de la Noche de Juna Barnes o Ancho Mar de los Sargazos de Jean Rice o El Cielo Protector de Paul Bowles. Son libros que no se sabe muy bien dónde ponerlos y que eso es buenísimo. Cuando un libro se resiste a ser etiquetado, es por lo general que las cosas salieron bien. Bueno, es una especie de mezcla de Montevideo con Buenos Aires, con un parque temático rioplatense en otro planeta. A mí me gustan mucho los escritores que arman su propio mundo y que, bueno, finalmente Onetti lo destruye, ¿no? Un incendio. Pero creo que es como ocurre finalmente, ¿no? Me parece que a Onetti le pasa lo mismo con su paisaje que le ocurre al protagonista de La vida breve, que termina siendo él el verdadero prócer y el verdadero ADN de su propio lugar y su propio estilo. Gracias por ver el video.